El gobernador Mike Carson firmó recientemente un certificado de reconocimiento instando a todos los residentes a revisar sus vehículos para ver si tienen un recall de seguridad pendiente y programar reparaciones gratuitas antes de la temporada de viajes de verano de este año. Con el aumento de la tasa de vacunación contra el COVID-19 es probable que haya un incremento de las personas que viajan por carreteras en sus vacaciones. Uno de cada cinco vehículos tiene llamados a revisión sin reparar en todo el país y Kansas City tiene el 19% de los vehículos con recalls de seguridad en el mercado que aún no se han reparado. Verificar y reparar los recalls de seguridad es una manera fácil y gratuita de prevenir lesiones y mantener a su familia segura. Los propietarios de vehículos pueden verificar de forma rápida y gratuita si hay recalls de seguridad pendientes enviando un mensaje de texto con la palabra revisa al 997 24 o visitar la página que ve en su pantalla.